¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues esta edición de Marquesina es muy especial, va a estar muy divertida porque vamos a hablar de lo peor del cine nacional y para eso me acompaña mi querido amigo, el destripador de películas Jesús Chavarría. Me gustó ese término, el destripador de películas, hay por ahí otros terminacos chafas, pero destripador suena muy bien, es como gore. Sí, es como gore y ¿a ti cuál te gustaría mi querido Jesús? No, mi querido Gerardo. El que ustedes me quieran poner no hay ningún problema, para el caso da lo mismo. Yo diría el elegante pero despiadado. Eso está padre, el cirujano. Te voy a decir una cosa, hoy vamos a hablar de películas tan malas que si el respetable público que está viendo el programa, se fija, tengo aquí un pequeño derrame en el ojo y ha sido exclusivamente por ver la película de la cual vamos a hablar ahorita, me salió de ver esa película. Ya vimos el tráiler, se trata de ladrones. Me salió por eso. De Joe Menéndez y protagonizado por Fernando Colum. Ni más ni menos. Sí, bueno ya desde ahí creo que nos dice mucho de qué se trata. Yo lo que puedo decir antes de... Vas, vas, échale. Dale, dale. Ahora sí que dale, dale, como si fuera la piñata, mi querido Jesús. Yo creo que si, como debe haber sucedido con muchos de los que estaban viendo este episodio, seguramente no tuvieron oportunidad de ver el videojón, la época del videojón en su máximo esplendor cuando llegaba a las salas cinematográficas. Pues esta de manera involuntaria lo es, es una muy buena oportunidad para que vayan a ver una película de esta naturaleza. De esas que había como de que la peinadora maléfica, ¿no? O ya ves que había muchos términos. Esta es exactamente lo mismo, ¿no? Digo, son chistes que pretenden ser graciosos, que no lo son en ningún momento. No tiene... Digo, hablar de una estructura de la película creo que sería afanarnos demasiado. Está de más. Está de más. Digo, la anécdota es muy sencilla. Son un par de... Digo, ¿por qué hay que comentar, no? Digo, ¿de qué se trata? Este, son... Bueno, para empezar es una secuela de aquella de ladrón que roba ladrón, ¿no? Impulsada por el buen Fernando Colunga y ahora se juntan con Eduardo Yañez. A ver que ya vienen. No, pero aparte, aparte dos de nuestros máximos representantes en el cine hollywoodense, en el mercado stanodinense. Esto maravilloso. De nuestros actores más consagrados por allá. Sí, no, la venían como... Digo, Eduardo Yañez, caray. Y Fernando Colunga. Que fue guardaespaldas de Demi Moore en una película. Claro. Y fue un gran papel. Sin lugar a dudas que lo fue. Para él lo fue. Se juntan aquí para hacer un... Iba a hacer un sindicato de actores con Fernando Allende. Oye, Fernando Allende, claro. Es el que canta, ¿no? Es el que canta. Es el que canta. Es el que canta en las fiestas. El que va al fica. Al va al fica. El que presenta a Jelly Bearry. Ah, bueno. Es otra cosa. El asunto es que aquí estos nuevamente se juntan después de frustrar a este abusador en la anterior película de los telecomerciales y todo este rollo. Se juntan para ayudar a un grupo de personas que fueron estafadas. ¿Y cómo lo van a hacer? Aprovechando las habilidades que cada una de estas tienen. Entrenándolas para luego planear el gran robo. Y para eso, pues bueno, Fernando Colunga recurre a Eduardo Yañez, que le va a hacer el paro. No sé por qué no está ahí Jorge Rivero. Sí, falta... Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, la película pretende, o da la impresión de que pretende, imitar a lo que fueron estas películas que hizo George Clooney, Brad Pitt, todo eso. Esa es su intención. La gran estafa. Su intención es esa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la película? Lo que pasa es que hay una tradición, o por lo menos no es nada nuevo, un cine chicano, un cine que vaya dirigido a nuestros compatriotas o hermanos de habla hispana en Estados Unidos. Desafortunadamente, la película está muy lejos de representar esto. La narrativa de la película es la narrativa telenovelera. O sea, si yo quiero ver Telemundo, me quedo en mi casa, no pago un boleto para ir al cine. Y lo que quiere seguir la película es precisamente esa forma de contar historias de la televisión. Va dirigida a ese público, pero desafortunadamente para los productores de la película hay un público aún de este tipo que ya tiene acceso a otro tipo de cine. La verdad es que no podemos partir de la base de que se sostienen las actuaciones, porque uno diría, pues, ¿cuáles de estos profesionales del apuntador? Y que a la hora, estos profesionales del apuntador, todos ellos muy bien maquillados, pero en su mayoría muy malos actores. Y entonces, pues, este tipo de elementos hacen verdaderamente un desastre, pero además un desastre terrible para el cine que se hace en Estados Unidos hablado en español. Este cine no representa de ninguna manera a la comunidad que habla español en los Estados Unidos. Representa a una cadena que hace telenovelas, y eso es lo que estamos viendo en esta película. Hace muchos años un crítico de cine que se llamó Tomás Pérez Turrent tenía una frase maravillosa que yo se la voy a copiar, que decía... Con otras copias que le has copiado. A huir como de la peste de esta película. A huir como de la peste. Si no quieren, un derrame en su ojo como el señor... Como me salió a mí, un derrame en su ojo. Ni siquiera sale Ivón Montero, en la otra al menos salía Ivón Montero. No, por lo menos, entonces, de veras que lo que le voy a dejar aquí es un derrame en el ojo y medio lóbulo muerto después de verla, medio cerebro muerto. Esto me lleva a decir que por qué no ha venido Ivón Montero a platicar con nosotros. No, no ha venido Ivón Montero. Otra película que también se ha convertido en lo peor del año porque está mal actuada, mal dirigida, y además tiene ahí un tufo de pronto medio raro, es la noche de Iguala. Que dije nada más y nada menos que el gran cineasta, el famosísimo cineasta... Déjame, no me aprendí el nombre. Raúl Quintanilla. Maestro de actuación de Gloria de Azteca. De Azteca, sí. Que además retoma una investigación que es lo que por ahí más defendía, por ahí una crítica especializada. No voy a decir quién, para qué. No voy a decir quién, pero había una persona que se dedica a hacer crítica o al menos dice que las hace ella. Ah, ya sé. Sí, defendía la investigación sobre la que está basada la película. Sin embargo, pues bueno, la película ni siquiera funciona como... porque también se le tachó como una película propagandística, más cercana a la propagandística. Y no es que yo lo niegue, pero creo que tú puedes hacer cine de propaganda bien hecho. Reinfestal es el máximo ejemplo de eso. ¿No? Pues hacer buen cine, un buen documental propagandístico. Este es propagandístico, es tendencioso y está mal hecho. ¿No? La estructura, la mezcla que pretende hacer ahí con dramatizaciones y material de archivo es totalmente burda. No tiene ningún sentido ni siquiera del ritmo. La verdad es que es un supuesto docudrama. Que en realidad me parece que se queda a la mitad en todas sus pretensiones, incluidas pues este rollo propagandístico del que se le ha tachado tanto. Además, tomando en cuenta que hubo dos muy buenos trabajos, sí, de documental que se estrenaron este año también sobre el caso Ayotzin. Sí, mira, yo creo que en el caso de quienes le llaman el maestro Raúl Quintanilla, a quien yo no tengo el gusto de conocer y él tampoco a mí, este, el problema es que tú no puedes ser, eh, abordar diversas disciplinas y pretender que con ello te estás convirtiendo en el maestro del documental y de la actuación. Yo retomo un poco lo que tú dices. Es verdad que es tendencioso y yo no lo disculpo, siendo un tema tan delicado. Además de ser tendencioso, hace una propaganda muy barata. Este documental convence a los convencidos. Va dirigido a un sector que no tiene ni la más remota preocupación de los hechos, que lo único que quiere es reafirmar lo que siente que sucedió en este hecho tan trágico. Por otro lado, también me parece que tiene una edición realmente carente de cualquier ritmo y de cualquier sentido. Tú no puedes pasar de hacer las recreaciones de cosas de la vida y luego hacer un documental de un tema tan serio. La narrativa televisiva también está implícita en todo esto y los únicos que han aplaudido este trabajo documental han sido quienes a nivel político, y así lo digo a título personal, están a favor de una sola causa. Sirve para reafirmar a un sector. Y para eso es al único que sirve este documental. Le queda de ver a un hecho tan trágico todo. Se lo queda de ver a nivel social, se lo queda de ver a nivel histórico y se lo queda de ver a un público preocupado por las verdaderas causas sociales. Y le queda de ver a todos los que se atrevieron a pagar el boleto. Así es. Perdón, la verdad es que nunca hice audiciones para el CEFAC y yo no lo conozco, entonces por eso me atrevo a decir eso. Sí, digo, no solamente en hecho histórico nos queda de ver el cine nacional, sino también con respecto al 2 de octubre. Tenemos ahí un par de películas. Pero ¿sabes? Son cosas de la vida. Son cosas de la vida. Y el 6 de noviembre de este año se estrenó una película, también una grandiosa película, que se llama Enamorándome de Abril. Changos, digo... Con estas películas de pronto uno no sabe si realmente, si están bromeando con nosotros, ¿no? Debe ser una broma, como dicen por ahí. Es como un mal sueño, ¿no? Es como cuando Dorito al final de Chiste decía, exijo una explicación. Plop. Plop. Es prácticamente lo mismo. O sea, digo, desde el inicio. Vemos... Bueno, diré la trama rápidamente para que no se nos olvide, ¿no? Son dos... Porque sí son muy olvidables. Sí, sí, claro. Es una comedia romántica en donde se encuentran, pues, un chico y una chica. Él escribe bajo el seudónimo de una mujer, y ella escribe bajo el seudónimo de un hombre, ¿no? Entonces, bueno, ya. Con eso es suficiente de la sinopsis, ¿no? A lo que iba yo, desde que empieza la película, a la vez a esta mujer, en esos paisajes casi perfectos e idílicos, que se filmó la película en Puebla, y al menos visualmente sí lo aprovechan, la ves a ella y con una narración en voz en off, en donde dice, desde niña nunca me gustaron las muñecas. Mi mamá decía que era una rebelde sin causa. ¿Tú crees que puedes tomar en serio una película que empieza con ese discurso? O sea, rebelde sin causa, ¿por qué no le gustaban las muñecas? ¿De qué estamos hablando? O sea, ya hacer una película con chistes en base a los nombres, porque ella se llama Abril, pero nació en agosto, digo, la verdad es que es verdaderamente ridícula y es absurdo, es absurdo, ¿no? Hay que decirlo, antes de que tome la palabra, mi querido Gerardo, hay que decirlo, que la competencia estuvo muy cerrada, ¿no? Sí, era difícil. Pudimos elegir unas 20 películas de quien nunca terminábamos. Caray, ¿no? Una miniserie de marquesina. Bueno, ahorita que mencionas eso, yo creo que es muy, desde mi punto de vista, es muy sano para el cine mexicano y para cualquier cinematografía que se hable de lo malo y que se hable sin paternalismos y que se hable, si hablamos mal de películas norteamericanas, hablar peor de las películas mexicanas que están mal. Eso me parece que es muy sano. Y ya hablamos de las buenas. Ya hablamos de las buenas, sí. ¿Qué sucede con Enamorándome de Abril? Pues sucede muchas cosas. Hace muchísimos años, cuando estaba la época de oro del cine mexicano, había como el miedo de que las Mayors, estadounidenses, llegaran aquí a hacer cine mexicano, norteamericano, hablado en español. Afortunadamente, se defendió a la cinematografía y esta película representa, por un lado, esa tendencia de hacer un cine norteamericano hablado en español. Por otro lado, las influencias del director y del guionista están ampliamente ligadas con el cine rentado en los blockbusters. Y lo digo porque ya no existen. Es decir, las únicas influencias culturales del director son las chick flick que rentaba los domingos en la noche y ahora, bueno, pues pretende hacer una película basada en todo este tipo de cuestiones. Desafortunadamente, lo que el director no entiende es que es válido tener eso a nivel generacional como influencia. Pero para eso hay también que saber que existe una edición hollywoodense, una edición gritty. Que hay que trabajar los diálogos. Hay que trabajarlo. Y no únicamente la pretensión de hacer un cine norteamericano filmado en México. Es una chick flick desafortunada de principio. Yo no sé qué opinen, pero los diálogos de pronto me parecía que eran excesivamente convenientes. O sea, era demasiado... Las situaciones, todo estaba puesto ahí. De hecho, la vida de estos personajes es tan idealizada que ni siquiera entiendes por qué necesitan conocerse y enamorarse. Y enamorarse. No se puede aprender cine leyendo de cine en un café de la condesa. ¿Sabes? Hay que ir más allá. Yo por eso, ¿sabes? Esta película yo la catalogaría como el esnovismo de la comedia romántica. Es básicamente... Completamente de acuerdo. El esnovismo de la comedia romántica. Es un late descafeinado con cerveza arriba. Y además hay que decirlo, este año la asistencia del público mexicano a ver este tipo de películas, es decir, comedias románticas, bajó considerablemente. No solamente comedias románticas, sino también películas de romance. Y la última es una película... No sé ni cómo llaman. La culpa es de enamorándose. Faltan dos, faltan dos. Se llama... Ah, no, sí, sí. Se llama Itinerario de una pasión. Yo ya me estaba brincando, pero se llama Itinerario de una pasión. El protagonista es un personaje de la historia de México. Nos referimos a Emiliano Zapata. No, Pancho Villa. Pancho Villa. Doroteo. No hace tan mal que parece Emiliano Zapata. De hecho, el asunto es del momento como en que deja de ser Doroteo para convertirse en la leyenda, ¿no? En la leyenda. La voy a saborear. Fíjate que la idea realmente no era mala. ¿Estás de acuerdo? O sea, la idea era muy buena. ¿Me permites interrumpir rápidamente? No, vas, amigo, vas. Mira, está basada en una novela sobre los amores y sobre la vida sexual de Villa, lo cual puede resultar interesantísimo eso, la vida sexual de los héroes. Ya le salió al lado. No, no, no. No, no, continúa, continúa. El problema es que está mal dirigida. Cuando uno ve a este Villa, yo no sé si el actor, quien a nivel personal merece todo mi respeto, pero como Villa, yo no sé si le pusieron los videos de Eduardo Manzano de los Polivoces y entonces él imita a Eduardo Manzano de los Polivoces, ¿no? O es una especie de Chucho Ochoa Región 4. Un señor, una gañón mafafos. Nada más falta que diga muchachito. O sea, realmente uno lo ve y en serio que en la sala donde nos estaban dando el screening, las risas eran muy honestas, pero no eran contenidas. O sea, uno veía a este muchacho haciendo el papel de Villa y decías, esta es la segunda vez que masacran a Villa, ¿no? Y yo creo que a esta le dolería más. Yo creo que le han dolido más que cuando su destino fatal que tuvo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo vimos, por ejemplo, en la película de Hidalgo, ¿no? Donde estaba decente la película y yo creo que querían ese tipo de película. Este se tardó muchísimo. Empezaron la producción, creo que por allá del 2007 y apenas se estrenó. Ningún tiempo fue suficiente para llegar a la caractividad. Digo, aparte, el sinnúmero de personajes que tiene todas estas mujeres a las que quisieron recorrer, que en realidad creo que fueron 18 matrimonios, ¿no? Los que tuvo, pero aquí solo se enfocan como a 8 o algo así. Todo está desarticulado en la película. De hecho, algunas ni siquiera terminas de ubicar qué hizo cada una. Se confunden dentro de la misma película las relaciones que tiene. No, no. La verdad es que es un error, de hecho, me parece. Y también digo, no conozco yo de manera personal al director y no es nada personal. Nunca lo pasa en este programa. Lo cierto, no lo conozco, pero me parece totalmente amateur lo que pasó. Como realmente si estuviera, fuera un ejercicio de escuela y creo que en las escuelas hacen ejercicios mucho más decentes en ese sentido. Con mucho humor involuntario. Así es. Pero además, por ejemplo, hay retratos de Villa en el cine mexicano maravillosos. Por ejemplo, están las películas que hizo Ismael Rodríguez con Pedro Armendariz, que es un Villa casi de monografía. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar hizo... Por Mario Hernández, que era un director de mucho oficio, un director de mucho oficio. Sin ser buenas, así... Mario Hernández, el director de mucho oficio. Incluso esta película de Chico Grande, que no es precisamente sobre Villa, pero es del maestro Felipe Casals y por ahí aparece también Alcázar como el acompañante de Villa. Sí, se nota, ahí está el oficio. Pero vamos con Pancho Villa, ya propio, Fernando de Fuentes, que es un Villa recio, aquí el cuate... Bueno, ya... Bueno, la que sí lleva, hasta en el nombre, en el título la película lleva... Se llama Malaventura, ¿no? De verdad que es una mala aventura ver esta película, porque así como lo decía Jesús, la trama de la película, la película empieza con unos chavos así, medio fresas, que van arriba de un carro y le dan un tapetazo a un tipo y así empieza la película y esa es un poco la anécdota de cómo inicia esta historia, de unos chavos que van a irse de fiesta. Parece que es como Cuernavaca, una cosa así, ¿no? Sí, pero obviamente en el camino se les ocurre hacer este chistecito que seguro a ellos les ha dado mucha risa. O sea, en la mente retorcida de alguien debe ser gracioso. Digo, eso es aparte, ellos retoman esta situación, pero supongo que en la mente retorcida de alguien con las facultades mentales de Homero Simpson debe ser gracioso hacer algo como eso, ¿no? Pero, digo, así es como empieza la película para empezar a perderse en una serie de ocurrencias, porque creo que eso es lo que pasa con la película. De pronto, ellos se toman demasiado en serio situaciones que realmente también rayan en lo absurdo y aparte se va construyendo en base de ocurrencias que nunca tienen sentido unas con las otras y nunca terminan de desarrollar ninguno de los personajes ni las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Que son los que tendrían que desempocar en una especie de comedia de situación. Supongo que es la idea que tenían ellos de hacer, el director, supongo, que tenía esa intención. Debo decir que es una suposición, no lo estoy acusando de que lo haya pretendido y no lo haya logrado. Pero sí se ve. Pues, ¿qué decir de la película? Creo que coincide un poco con lo que decías de que se le desdibujan las historias al director, eso sí es un hecho. Y lo otro es que contaba con algunos, no todos, elementos que pudo haberle sacado más provecho y que sin embargo en la novatez del director no lo hizo. Es decir, si uno revisa la filmografía de algunos de los actores, ya cuando filmaron la película tenían ciertos trabajos importantes, filmaron algunas escenas que les evitaron y no tuvieron el lucimiento que deberían haber tenido. Se le desdibujan las tramas al director y eso es lo que yo podría decir de esta película. Y creo que aparte precisamente de eso, de que creo que pudo haber aprovechado mucho más el casting y el casting realmente no era malo. Creo que era muy conveniente para el concepto que ellos querían, pero nunca terminan de aprovecharlo, al menos eso quizás lo hubieran hecho. Pues muchas gracias mi querido cirujano Gerardo. Yo creo que este programa quedó maravilloso y deberíamos de votarnos peor en el 2016. Yo soy un estripador chavarría. Yo qué les puedo decir que nos vemos en el siguiente encuentro de vísceras y sangre de películas mexicanas. Porque vamos a hablar también del cine internacional que hay un montón de cosas muy malas. El cine mexicano es malo, pero también en otros lados se cuecen a dos partes del mundo. Bueno, yo me despido y nos vemos la próxima semana para ver si ir hablando de lo bueno, lo malo del cine nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal!